¡Vamos a presentar! Marcelo, sigamos, dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marcelo? Vamos a la pausa, vamos a la pausa y en el próximo bloque a Rey del Mago. Vamos a la pausa y ya volvemos. Se vienen los 30 segundos de fama, ya volvemos, dale. Enseguida seguimos con el show y el video match 2.3. ¡Vamos a presentar al participante número 4, Mr. Mem, de Munro, soltero, hincha de River! Muy bien. Va a introducir una paloma, maestro, y le va a hacer desaparecer. ¿Eh? Muy bien. ¡Vamos, Marcelo! Pero estudió o no, ¿sabes? Estudió, ¿sabes? Mago profesional. ¿Hace show o cómo es, maestro? En espectáculo, show, de chiquito. Aflojen el moñito, eh, que estaba... ¡Sacale el coño! Hoy va a introducir... ...una paloma en la bolsa. Hoy va a hacer desaparecer la paloma que va a introducir en la bolsa. Mr. Mem, ¿está listo, Mr. Mem? Sí. ¡Déjame atención! ¡30 segundos de fama para el amigo Julio Kerr Córdoba comenzando ya! ¡Déjame atención! ¡Julio Kerr Córdoba! ¡Bravo! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Mr. Mem! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Vamos a presentar! ¿Vio el truco, Yayo? ¡Espectacular! ¡Está llorando, está emocionado! Hizo desaparecer la paloma, Mr. Mem. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos a presentar! ¡A los parques de mar!